el chile intocable de este lado mi gente tenía pila que no hacía blog pero era porque estaba full ocupado con un par de vainitas pero no mi gente estamos activos ustedes saben este este vídeo ya ustedes vieron el título ahí hoy es un party que tenemos dos dos parties en dos promociones ustedes me están viendo así calado y de todo pues fue porque yo grabé el intro después que fui a la peluquería pero yo voy para peluquería ahora así que vean el vídeo completo y ya y no mejor no me hablen mucho vamos ahora miren qué bello me veo con ese sol hay vitamina d la cueva ahí adentro metido no te preocupes de paso yo tengo par de días perdidos el celular mío se me dañó tuve que coger de google y andamos con choro mentiroso se dañó salimos a comprar unas ropitas porque hoy es el par y como ustedes pueden ver en el título hoy vamos a cantar tenemos una presentación entonces nada vamos a ver qué encontramos aquí en el mall y nada mira güey pues yo no sabía que ardo tenía más de un celular que se me dañó y todos vamos a ver qué encontramos mi gente el chile intocable desde la banda bueno cuidado cuidado si te cae cuidado si te cae soy de campo de donde tú eres de campo de campo hay soto grabé eso sin querer ese chupo mami con mami comenta aquí debajo se hizo su compra ya cómo se siente con su compra señor que ya detonamos mucho y vamos a romper cómo está grabando 0.5 of course qué forma comprar entonces el fin compraste el cuello de tortuga y que más un pantaloncito negro para varía bueno ese flor y tabate intocable bueno él es un tocha voy mire yo no puedo él tiene como un campo electromagnético que no me deja tocarlo mire él es intocable porque tú no quieres que comamos aquí porque no puedo no puedo No tengo, tu mujer debería hacer esto ¿Por qué? Si te estás pidiendo mil pesos porque no tengo Ah, yo tampoco tengo, tú le mandas yo, miras el flow ¿Cuánto dinero que te presta? Le tengo a los mil, si tú querías Ay, no siento el en qué Solo siento el en qué No estamos en República Dominicana Sí, claro Hay aquí el peso, que se mueve Yo toco el peso También usan En un lugar que buscan Miren los lentes de hoy. Bueno, ha llegado la hora que ya no aguantábamos el hambre. Compramos todos los lentes y tumoretes. Y ahora estamos detonando esto. Enséñalo ahí. Los chinos que nunca nos decepcionan. Mira cómo está este. Manejando con su pechurinita. Que se vaya el guía pique. ¿Cómo así? Yo quiero ir al party hoy. Si la gente está viendo este video porque lo caramos llega. ¿Por qué tú vienes con arete, reloj, lente, gorra, pelate? ¿Por qué? Porque tú sabes que uno es bueno como la peluquería. Bueno, estamos fácil y ready. Ay, ay, ay. Busquen a goles. Acá vamos a seguir ya la ruta. Señores, ahora vamos para el party. Nos vamos a circalar feamente ahora. Vamos a tardar estos media, 40 minutos. Así que no se muevan. Quédense ahí para que vean los flows intocables que nos vamos a dar. Y vamos a romper. Vamos a pensar. Exacto. Vamos a activo. Ya sabes el blog, lo que hay. No hay que hablar más. Ya lo sabes. ¿Ya usted encontró la cueva que usted anda botando? No, la cueva ya tú sabes que vamos a llegar. Tú sabes cómo es, que la cueva es lo último que hay aquí. Pero esa es la cueva de los indios. Es la de los indios. ¡Oh, los indios! Ya tú sabes, los blogs de todo. Siente el intocable antes de subir a cantar. Intocable siempre. ¡Intocable! Y yo quedo loco. Tiene un saludito ahí para la gente del blog de Chiri. ¡Ay! ¿Y todo? Así que estamos. Y hasta luego salimos. Salimos en par de apellidos minutos. Yo no puedo bailar mucho con estos jeans. Yo no sé que yo vine a bailar. ¡Fue, jue, jue! ¡Diuca, duca! ¡Tiuca! 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 a la gente que era emprendera de venda con armas internacional Dice, 3, 2, 1, let's go. Dice, 3, 2, 1, let's go. Uh, uh. Hey, Daddy! Oh, baby! Hey. Hey. y pero la información lo que se va a la carga la verdad no siento un buen trabajo ¿cuál es el próximo tema que le vamos a hablar? el número ¿quién es el número? vamos a ver el número vamos a ver el número estamos ... quien te quiere el número dónde d ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!